Hola amigos bienvenidos a una entrega más de análisis desde el carro hoy voy a hacer el análisis trataré de ser breve con esta canción había prometido no hacer casi ya este tipo de música pero es una canción que me han pedido durante varios meses mucha gente me la pidió y creo que es justo a pesar de todo lo que la controversia que hemos tenido con los seguidores de este tipo de música hacer un alto ya que esta canción tiene no solo un estilo muy peculiar sino también un buen mensaje y por qué no hoy tenemos el análisis desde el carro de la canción caro de Bad Bunny me ven y me preguntan por qué he visto caro tú no ves que yo soy caro cuando vemos el inicio de la canción hablando de vestir caro la gente de inmediato se puede transportar al significado normal del trap si aquí parece que vamos a hablar de lo mismo de yo uso mejor ropa que tú yo uso ropa más cara que tú y yo por eso soy una persona más valiosa porque el tener una buena ropa me hace sentir importante sin embargo este no es el verdadero tema de la canción claro que la ropa de Bad Bunny es única yo siempre digo que Bad Bunny es uno solo no puede haber tanta gente vistiendo igual que Bad Bunny Bad Bunny es un artista que se viste de una forma que por más fanático del que tú seas no tratarás de vestirte ni de cortarte el pelo de esa manera y la canción va a usar rimas que parecerían poco creativas decir oye pero muchas frases terminan con la palabra caro pero realmente Bad Bunny agota todas las rimas posibles casi que hay con la palabra caro así que no es como una letanía así pues pudo haber hecho una letanía repitiendo la palabra caro al final de cada verso y no lo hizo aquí usa una frase que dice con nadie me comparo esta frase es bueno anotarla porque al principio puede parecer algo que se puede ser con nadie me comparo está diciendo que él es único que nadie está al nivel del pero luego más adelante esta frase podría tener otro significado esto de que te miren raro y que no te importe es gran parte del significado de la canción de que mucha gente va a criticar como quiera y él está consciente de algo muy importante yo sé cuánto valgo yo sé que soy caro esta es la frase para mí que más me gusta de la canción yo cuando escuché la canción la primera vez me dieron ganas de mandarme a hacer un teacher que diga si yo sé cuánto valgo yo sé que soy caro porque en este primer estrofa podría parecer que se está hablando de lo que él tiene de sus riquezas personales de su ropa y eso pero yo entiendo que la frase es muy profunda el tú estar consciente de cuánto tú vales utiliza la frase de antes mami decía que esto está caro y esos tiempos ya pasaron diciendo hablando un poco de su pasado de pobre recuerden que va boni es un chico que viene de trabajar en un supermercado hace varios años como empacador y hoy se convierte uno de los artistas más famosos e influyentes del mundo entonces ya esos tiempos pasaron así ya se acabó la pobreza normal que en el 90 por ciento de las canciones de bad boni haga cierta referencia o al baloncesto o a la lucha libre es raro que ya no hace referencia a lebron james parece que ahora le cae mejor que bien durante con las reglas yo la rompo y la reparo romper las reglas en el caso de boni en cuanto a la moda en cuanto a vestir no solo por los carros y vamos ni viste de una forma muy original como habíamos dicho anteriormente y esto de beber moe y beber guaro al mismo tiempo esto es algo que si va entrando en el significado de la canción también porque beber guaro no es algo caro si no estaba hablando de guaro estoy entiendo que estamos hablando de la bebida centroamericana que eso es agua ambiente y ya entonces no es algo extravagante como una mujer que es lo que todos quieren presumir en las discotecas entonces ahora la canción hace un cambio de ritmo y vamos al que te importa a ti porque el tema de la canción es el prejuicio de la gente lo que la gente piensa de ti y lo que tú realmente piensas de ti mismo es el significado de la canción entonces él confronta a los demás de qué carajo te importa a ti mi vida si hay veces que el tema de la envidia por ejemplo uno no logra entenderlo y esto es la cuestionante que va boni quiere plantear aquí quien soy yo que digo yo que hago yo así porque tiene una persona que importarle y cuando se está hablando así se está hablando de un particular sí porque claro si estuviese hablando con mis padres con mi pareja con mis hijos si habría algo que que le importe pero se nota que está hablando contra un particular alguien quizás de las redes sociales alguien del vecindario algún colega y que te importa a ti lo que yo hago lo que yo digo lo que yo soy claro esto de criticar sin dar ejemplo es lo que más normal vemos en las redes sociales de todo el mundo le exige a una figura pública que dé un ejemplo todo el mundo le exige pero los estás tú si tú que me criticas lo das decía timothy ferris o una frase que vi hace poco que el internet por ejemplo el 50 por ciento del internet está habitado por personas diciéndote a ti que tú no estás haciendo lo suficiente y ellos no están haciendo nada y tú si estás haciendo algo entonces qué carajo le importa a la gente por no ser como se suponía y hace por romper el estereotipo porque la gente critica aquello que está fuera de lo normal que es ser normal y claro lo peor es que mucha gente se molesta porque al fin al cabo tú le ignoras porque al fin al cabo mucha gente te critica para llamar tu atención entonces no te conteste y eso te pone peor de que yo tengo la salsa y también el ballet de ese yo soy calle pero también soy fino entonces ahora la canción hace un cambio y se va una balada muy interesante porque aquí el coro la segunda voz se la hace ricky martin a bad bonnie y es interesante que haya elegido a ricky martin para esto ricky martin persona que hace unos años salió del closet y hace la pregunta junto con bad bonnie es decir qué te importa a ti si yo solamente soy feliz te estoy haciendo daño mi comportamiento te hace daño si mi felicidad te hace daño porque yo lo único que estoy intentando en mi vida es ser feliz entonces eso porque te afecta solamente soy feliz que se quiere plantear y esto no solamente está aplicado necesariamente al tema lgbti qp como sea sino ante muchas cosas que tienen que ver con el tema de la envidia porque el que yo tenga algo que yo vaya a tal sitio que yo disfrute de algo te molesta si yo solamente quiero ser feliz porque el que yo me vista de una forma te molesta si yo solo quiero ser feliz porque el que yo realice tal o cual oficio te molesta si yo no te estoy haciendo daño con mi oficio si las cosas que yo realizo no te hacen daño y si te hacen daño ignóralas porque tampoco el daño es algo que que depende de quien lo recibe si tú me haces daño si yo te doy el permiso de que me hagan daño entonces entonces aquí es que la canción muestra su verdadero sentido ya lo viene mostrando con pinceladas desde el principio pero yo solamente quiero ser feliz por eso soy diferente desde yo me siento bien siendo diferente en que te afecta que yo sea diferente y vuelve al trap con una frase lindísima ser feliz nunca me ha salido caro porque ser feliz no depende de las cosas que yo compro no depende de como yo me visto simplemente ser feliz es ser lo que yo quiero ser ahora veo todo claro con dinero y sin dinero mi flow es caro porque no depende de la marca no depende de cuánto costó depende del valor que significa para mí depende el valor que yo le doy a las cosas eso es lo que es ser caro caro viene en italiano cuando decimos que algo es caro es que es algo bonito no tanto el precio que tiene sino que es valioso querido entonces repite la frase yo con nadie me comparo por eso es que soy feliz porque yo no ando comparándome con los demás en principio decíamos que esta frase significaba que él no tenía comparación de frente a los otros pero él dice yo con nadie me comparo y por eso soy feliz el que vive comparándose con los otros viven una competencia total y por eso vive criticando le molesta que el otro progrese le molesta que el otro sea feliz mientras tú no te comparas con los demás tú solamente te preocupas por la felicidad tuya entonces como ahora repite todo lo del trap ya uno entiende mejor así soy caro soy querido por mí mismo sé cuánto valgo si me encantó esta frase yo creo que por eso sé desde que la escuché se convirtió en mi canción favorita de Bad Bunny desde ese momento en adelante si yo sé cuánto valgo yo sé que soy caro no deje que otro le ponga precio a usted tú tienes que darte cuenta cuánto tú vales esta canción que parece un trap cualquiera porque en la música urbana es normal hablar de yo tengo yo tengo yo tengo pero ese yo tengo normal de la música urbana está pregnado del precio de las cosas de cuánto costó de cuánto vale en el mercado sin embargo decir que con dinero sin dinero mi flow es caro yo sé cuánto valgo yo sé que soy caro y ya todas las cosas que tiene el vídeo podríamos comentar el vídeo pero yo no hago vídeos reacciones mucha gente cree que lo que el trabajo mío en esto de análisis del carro son vídeos reacciones yo me sin concribo en la letra más que en el vídeo porque todo el mundo hace vídeos reacciones entonces yo no no me fío tanto en el vídeo pero si cuando vean ven el vídeo se dan cuenta de todo lo que él quiere decir así del tema de la discriminación que se le hace a mucha gente el bullying que se le hace a mucha gente los estereotipos que hay y de perfección y de lo que es bello y de lo que no y de lo que es normal no se trata de ser normal se trata de ser feliz hemos hecho otro análisis de una canción urbana sin molestar a nadie y no volvió así que vamos a seguir recomendando pidiendo canciones suscríbanse por favor y compartan y continuemos haciendo crecer esta comunidad de análisis desde el carro hasta la próxima